¡Hola muchachitos! En este video vamos a resolver algunos problemas de funciones trigonométricas. Este tema es un poco complicado y tienes que tener base en temas anteriores porque si no vas a volar. Así que, presta atención. Bueno, en este problema nos están pidiendo hallar el dominio de toda esta expresión. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, ¿qué es el dominio? El dominio son todos los valores que puede tomar el X. O sea, por ejemplo, si el X puede tomar el valor de pi medios, pi medios pertenece al dominio. Si el X toma el valor de pi, pi pertenece al dominio. Todos los valores que toma X son el dominio de la expresión. ¿Y cómo hallamos eso? Ya mira, tienes que recordar lo siguiente. Tenemos que analizar primero parte por parte. Analicemos lo más sencillo, coseno de X. Tienes una expresión de esta forma. Ya mira, en este caso, el X puede tomar cualquier valor. ¿Ok? X pertenece a los reales. Si nosotros tenemos coseno de X, seno de X, en este caso, el X puede tomar cualquier valor. Cuando veas coseno de X, X puede tomar cualquier valor. Seno de X, X puede tomar cualquier valor. Entonces, por esto de aquí, el X puede tomar cualquier valor. Ahora, ten cuidado al analizar esto. Analizar esto fue sencillo, pero esto no va a ser tan sencillo. Porque date cuenta, mira, si tú tienes, por ejemplo, A entre B, lo que está abajo, o sea, el B, no puede ser cero. Pero, el B necesariamente, tiene que ser diferente de cero. Aquí tenemos seno de X menos uno, que está en la parte de abajo. Y tú sabes que lo que está en la parte de abajo, necesariamente, tiene que ser diferente de cero. Y para que esto sea diferente de cero, el seno de X, necesariamente, tiene que ser diferente de uno. Porque si el seno de X fuera uno, esto sería uno menos uno, cero. Y eso no puede ser. Ahora, yo te hago la pregunta. Seno de X, diferente de uno. Hay algunos valores de X, que al reemplazarlo aquí, me da uno. ¿Sí o no? Y esos valores tengo que descartarlos. ¿Por qué tengo que descartarlos? Porque el seno de X es diferente de uno. ¿Y cómo hacemos eso? Ya mira, para ello, vamos a dibujar la circunferencia trigonométrica. Aquí está. Esto es cero, esto es pi medios, esto es pi, esto de acá es tres pi medios. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿En qué punto el seno es uno? Aquí, en este punto de acá, el seno es uno. Porque tú sabes que aquí el seno se representa por una flechita hacia arriba, ¿sí o no? En esta parte. Así que, cuando X, mira, cuando este X vale pi medios, tendríamos que el seno de pi medios es igual a uno. Mira, seno de pi medios es uno. Pero aquí nos están diciendo que el seno de X tiene que ser diferente de uno. Así que, el X no puede tomar el valor de pi medios. Porque si X tomaría pi medios, tendrías que el seno de pi medios es uno. Pero el seno de X tiene que ser diferente de uno. Así que el X no puede tomar pi medios. Y yo te hago la pregunta. ¿Ese pi medios será el único valor que no puede tomar X? ¿O habrá más valores que no puede tomar X? Hay más valores. ¿Sabes por qué? Porque a esta circunferencia trigonométrica, tú le puedes dar varias vueltas. Aquí, le has dado una vuelta. Pero le puedes dar otra, 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 otra. Y tú sabes que una vuelta es dos pi. Mira. Estamos en este... Tú sabes que en este punto, el seno de X es uno. Entonces, mira. Estás en pi medios. Ahora, da una vuelta. Ya no vas a tener pi medios. Vas a tener pi medios más dos pi. Porque, mira. Estabas en pi medios. Diste una vuelta. Y una vuelta es dos pi. Por eso, este punto también se le llama pi medios más dos pi. Ahora, estás en pi medios más dos pi. Da otra vuelta. Entonces, estarías en pi medios más cuatro pi. Dos pi más dos pi. Cuatro pi. Y si tú estás ahora aquí y das otra vuelta, estarías en pi medios más seis pi. Cuatro pi más dos pi, que es una vuelta, seis pi. Pero... Y hay más en sí. Pero todo esto, tú lo puedes expresar de una sola forma. Mira. Todo esto, tú lo puedes expresar como pi medios más ¿cuánto? Más dos n pi. Y a nosotros nos están diciendo que n pertenece a los enteros. O sea, mira. Si n vale cero, tú tendrías pi medios y hasta acá. Si n vale uno, tú tendrías pi medios más dos pi. Y hasta acá. O sea, si n vale dos, tú tendrías pi medios más cuatro pi. Y está acá. Si n vale tres, tendrías esto. Si n vale cuatro, lo que está más allá. Así que, en forma general... Mira. De esto sacamos que x puede tomar los reales. O sea, hemos sacado de eso que x puede tomar los reales. Pero, con excepción de todos estos valores. ¿Por qué? Porque al reemplazar estos valores aquí, seno de x te va a dar uno. Y la condición nos dice que seno de x tiene que ser diferente de uno. Así que, x pertenece a los reales menos todos estos que están aquí. Pero para no poner todos estos, ponemos su abreviatura. Por así decirlo. O sea, x pertenece a los reales menos pi medios más dos n pi. Y esto de acá sería la respuesta a este problema. Y espero que hayan entendido. Este problema está un poco complicado, muchachos. Ahora, queridos muchachitos, vamos a resolver este problema en el cual nos están pidiendo hallar el dominio de toda esta expresión. Dominio. Los valores que puede nombrar x. Y vamos a hacer la misma jugada que el problema anterior. Vamos a analizar parte por parte. Ahora, recuerda lo que te dije. Lo que está abajo no puede ser cero. O sea, seno de x menos coseno de x necesariamente, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser diferente de cero. Y acá el mismo análisis. Lo que está abajo necesariamente tiene que ser como diferente de cero. Ahora, tú puedes estar pensando. No, muchachito. Puedes estar pensando lo siguiente. Uy, este menos coseno de x lo paso al otro lado y tendría seno de x diferente a coseno de x. Y acá también puedes estar pensando lo mismo. Este coseno de x lo paso al otro lado y tendría seno de x diferente a menos coseno de x. Pero si haces eso te vas a complicar. Tú tienes que analizar un poco. Aquí tienes seno de x más coseno de x aquí tienes seno de x menos coseno de x. Y si tú multiplicas esas expresiones se va a formar una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados no es cualquiera. Te vas a dar cuenta por qué. Vamos a multiplicar esta expresión a la que vamos a llamar expresión 1 por esta expresión a la que vamos a llamar expresión 2. Multipliquemos la expresión 1 por la expresión 2. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener seno de x menos coseno de x multiplicado por seno de x más coseno de x. Y esto debe ser diferente de 0. Yo te hago la pregunta, ¿esta multiplicación necesariamente es diferente de 0 o lo que he escrito es una tontería? Sí es diferente de 0. ¿Sabes por qué? Porque mira, esto de acá, seno de x menos coseno de x, diferente de 0. O sea, esto de acá no va a tomar 0. Esto de acá, diferente de 0. Esto tampoco va a tomar 0. Entonces, un número que no es 0 por otro número que no es 0, obviamente va a ser una cantidad diferente de 0. ¿Sí o no? Ahora, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, desarrollando esto tendríamos seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Y esto es diferente de 0. Ahora mira, analizar esto es mucho más sencillo que analizar cada caso. Porque acá ya lo hemos juntado. Ahora, aún podemos hacer más sencillo el análisis. Y tú dirás, ¿cómo lo podemos hacer más sencillo? Reduciendo esta expresión. Porque recuerda lo siguiente. Coseno de 2x, ¿a qué es igual? Esto es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Ahora, multiplica por menos aquí y por menos aquí. Multiplicando por menos aquí, tendrías que menos coseno de 2x es igual a qué? Este menos seno al cuadrado de x cambia de signo de menos a más. Tendrías seno al cuadrado de x. Este coseno al cuadrado de x cambia de más a menos. Menos coseno al cuadrado de x. ¿Y qué te das cuenta muchachito? Esto es menos coseno de 2x. Y esto de acá es esto de acá. Así que en vez de poner todo esto, yo puedo poner menos coseno de 2x, que es todo esto, es diferente de 0. Esto lo paso al otro lado y tendría que coseno de 2x es diferente de 0. Ahora, solo es cuestión de analizar esto, que ya es más sencillo. Analicémoslo. Ahora muchachito, solo es cuestión de analizar esto. Coseno de 2x es diferente de 0. Yo te hago la pregunta. ¿En qué parte de la circunferencia trigonométrica el coseno es igual a 0? ¿Dónde? Ya mira, coseno es una flechita horizontal. O sea, aquí el coseno es 0, pero aquí también el coseno es 0. Porque mira, el coseno aquí sería 1. La flechita es recontra grande. Y aquí se va haciendo cada vez más pequeña. Y aquí el coseno sería 0. Y aquí también. Bien, todos los puntos que están arriba se pueden expresar de esta forma. Eso ya te lo enseñé en el problema anterior. Ahora, no solo vamos a analizar este punto, también vamos a analizar este punto de ahí, porque el coseno en esta parte también es 0. Entonces mira, en la primera vuelta, esto de acá se llama 3 pi medios. Ahora, en la segunda vuelta, ¿cómo se llamará? Mira, 3 pi medios más una vuelta sería ¿cuánto? Sería 3 pi medios más 2 pi. Ahora, estás en 3 pi medios más 2 pi. Dale una vuelta, que sería 2 pi más, y tendrías 3 pi medios más 4 pi. Y así vas dando más vueltas. Pero en forma general, tú tendrías 3 pi medios más 2 n pi, donde por dato del problema n pertenece a los enteros. O sea, atento. Si este 2x, por ejemplo, vale 3 pi medios, tendríamos que el coseno de 3 pi medios es igual a 0. Y eso no puede ser, porque acá me dicen que el coseno de esta cosa tiene que ser diferente de 0. Así que mira, este 2x que está aquí, tiene que ser diferente de estos valores y estos valores. Porque si 2x toma todos estos valores y todos estos valores, el coseno de 2x sería igual a 0. Y acá me dicen que el coseno de 2x tiene que ser diferente de 0. Ahora, todos esos valores que hemos escrito acá equivalen a esto. Todos estos valores que están en este punto equivalen a esto. Y yo te hago la pregunta, todos los valores que están aquí y que también están aquí, ¿cómo los representas? ¿Cómo representas eso? Ya mira, vamos a analizar uno por uno y vamos a hacer una analogía, ¿ok? Cuando n vale 1, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos... No, cuando n vale 0 primero. Cuando n vale 0, aquí tendríamos pi medios. O sea, 2x tiene que ser diferente de pi medios. Cuando n vale 0, aquí tendríamos 3 pi medios. 2x tiene que ser diferente de estos valores. Porque si 2x fuera estos valores, coseno de 2x sería igual a 0. Y acá te dice que tiene que ser diferente de 0. Te lo repito para que entiendas. Ahora, esto fue cuando al n le dimos 0. Ahora al n dale 1. Aquí, cuando tú al n le das 1, tendrías pi medios más 2pi. Y sumando, eso sería 5pi medios. Así que aquí sería 5pi medios. Cuando n vale 1, aquí tú tendrías 3pi medios más 2pi. ¿Y eso cuánto sería? Sería 7pi medios. Y más o menos ya te vas dando cuenta cómo es la secuencia. Mira, 1, 3, 5, 7. Y acá que sería 9. Y el pi medios siempre se repite. Pi medios, pi medios, pi medios, pi medios. Aquí sería 9pi medios. ¿Y después qué sería? Sería 11pi medios. Y así va a haber un montón de valores. Pero todos estos tienen una forma general de representarse. Entonces, ¿cuál sería? Mira, 2x diferente a qué. Pi medios se repite a cada rato. Entonces, ese pi medios, tú lo vas a poner aquí. ¿Por qué? Porque el pi medios se va a repetir. Y luego, esos números, aquí hay un 1. Esos números 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿cómo los representas tú? Los representas, ¿sabes cómo? Como 2n más 1. ¿Por qué? Al n, dale 0. Tendrías 1 por pi medios. Y acá está. Al n, dale 1. Tendrías 2 por 1, 2. Más 1, 3. Aquí está. Y así le vas dando valores. Así que todos estos valores que vienen de aquí y de aquí, lo puedes representar de esta forma. Pero a nosotros nos están pidiendo el dominio. Y el dominio son los valores que toma x. No 2x. Entonces, este 2 lo pasamos a dividir. Entonces, aquí lo pasamos a dividir este 2. Y nos quedaría que x es diferente de estos valores. Pero mira, pi medios por 1 medio sería pi cuartos. Ahí está. Así que x es diferente a todos estos valores. Y eso se puede expresar de esta forma. x puede tomar cualquier valor real con excepción de los que están acá. Con excepción de 2n más 1. Vamos a borrar esto. 2n más 1 por pi cuartos. Y las claves están expresados de esta forma. Esto sería el dominio. x puede tomar cualquier valor con excepción de estos de aquí. Porque si x tomaría estos de aquí, esto de acá sería igual a 0. Y acá te dicen que es diferente de 0. Y espero que hayan entendido este problema, muchachitos. Ahora, queridos muchachitos, vamos a resolver este problema en el cual nos están pidiendo hallar el dominio de toda esta expresión. Vamos a recordar algo de álgebra para resolverlo. ¿Recuerdas cuando ten álgebra tenías raíz cuadrada de a? Entonces necesariamente esto que está dentro, o sea, este a, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Este a no puede ser negativo. Y esto que aplicamos aquí lo vamos a aplicar al problema. Necesariamente lo que está dentro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual que 0. Así que seno de 4x menos 1 es mayor o igual que 0. Ahora, fácil. Este menos 1 pasas a sumar para que te quede más bonito. Y tú tendrías seno de 4x mayor o igual a 1. Ahora, la misma jugada aquí. Seno de 4x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Pero, este más 1 pasa lo a restar y tendrías que seno de 4x mayor o igual a menos 1. Ahora tú dirás, oye, ¿pero qué más puedo hacer? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago para hallar el dominio? Me quedé hasta ahí nomás. No sé qué más hacer. Ahora, lo que tú tienes que hacer, más que operar, es analizar. Y tú dirás, ¿cómo analizo? Ya mira, ¿qué dato te ayuda más? Esto te dice que seno de 4x es mayor o igual a menos 1. O sea, seno de 4x puede ser 0.5, 0.6, 0.7. Esto te dice que seno de 4x es mayor o igual a 1. Tú puedes estar pensando, ah, seno de 4x es mayor o igual a 1. Así que el seno de 4x puede ser 10, 11, 12, 13, 14. ¡Ey! Cuidado. Cuidado con eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque si tú tienes el seno de, por ejemplo, una expresión cualquiera, esto varía entre... Esto va a ser siempre mayor o igual a menos 1. Pero sí o sí, esta expresión tiene que ser menor o igual a 1. Tú en los problemas no vas a encontrar expresiones que te digan, por ejemplo, seno de x igual a 100. No, no, no. Porque el seno de algo tiene que ser menor o igual a 1. Ahora analiza lo que te dice el problema. Aquí te dan seno de una expresión. Y esta expresión es mayor o igual que 1. Pero mira, el seno de cualquier expresión tiene que ser menor o igual a 1. En este caso, pues f de x sería 4x, ¿no? Entonces, acotemos esta expresión. Esto de acá lo llevamos aquí. ¿Por qué? Porque seno de cualquier expresión tiene que ser menor o igual a 1. Ahora analiza esto de acá. Seno de 4x es mayor o igual que 1. Y seno de 4x es menor o igual que 1. Entonces tú dirás, ¿qué es eso? Por eso, el único valor que puede tomar seno de 4x es 1. Porque 1 es mayor o igual que 1 y 1 es menor o igual que 1. Claro, 1 es igual a 1 y 1 es igual a 1. Por eso, el único valor que puede tomar seno de 4x, ¿cuál es? Entonces, es el 1. Y esto de acá nos ha servido mucho para acotar la expresión. Y analizar esto ya es mucho más fácil. Analicémoslo. Ahora, muchachitos, solo nos queda analizar esta expresión. Seno de 4x es igual a 1. Y yo te hago la pregunta. En las circunferencias trigonométricas, el seno, ¿en qué punto vale 1? Vale 1 en este punto. Eso ya lo vemos en el primer problema. Aquí, el seno vale 1. Y si te das cuenta, todos estos valores que pertenecen a este punto tienen esta forma. Pero, para darle forma a las claves, esto de acá lo podemos expresar de una forma más bonita haciendo álgebra. Mira, ¿qué tal si el pi que se repite lo factorizamos? Factorizamos el pi y ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 1 medio más 2n. Ahora, opera lo que está dentro. Entonces, tendríamos pi multiplicado ¿por qué? Por 4n más 1 dividido entre 2. ¿Sí o no? Pero que esté entre 2, pasa acá. Y tenemos pi medios multiplicado por 4n más 1. O sea, toda esta cosa lo podemos expresar de esta manera también. Así se ve más limpio, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí nos dice que seno de 4x es igual a 1. Entonces, 4x, ¿qué valores tiene que tomar? En este caso sí tiene que tomar. En los anteriores problemas no tenía que tomar. En este caso, 4x tiene que tomar todos estos valores. ¿Por qué? Porque si 4x toma todos estos valores, el seno de 4x va a ser igual a 1. Así que 4x sería igual a 4n más 1 por pi medios. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Ahora, a nosotros nos están pidiendo hallar el dominio. ¿Y el dominio qué es? Son los valores que puede tomar x. Así que este 4 pasa a dividir aquí. Entonces, ponemos aquí 1 cuarto. Y pi medios por 1 cuarto sería pi octavos. Y esto de acá sería el dominio. Estos valores son todos los valores que puede tomar x. Y si quieres hallarlo uno por uno, empieza pues. Mira, n pertenece a los enteros. Reemplázalo con 0. Un valor sería pi octavos. Luego, el n lo reemplazas con 2 y te quedaría otro valor, 9 pi octavos. Y así te van dando muchos valores. Y esto sería nuestra respuesta, muchachitos. Ahora, queridos muchachitos, vamos a resolver este problema en el cual nos están pidiendo el mínimo valor de esta expresión. Ahora tú te estarás preguntando, ¡Wow! Con todo esto, ¿cómo puedo hallar su mínimo valor? ¿Qué tengo que hacer? Ya mira, una idea, ¿cuál sería? Una idea sería meter toda esta expresión en un intervalo para así poder hallar su mínimo valor. Y tú dirás, ¿y cómo meto esto en un intervalo? Ya mira, vamos a hacer un análisis. Aquí, el valor absoluto está apareciendo dos veces. ¿Y tú sabes cuál es el peor enemigo del valor absoluto? ¿Sabes o no sabes? No sabes, pero te voy a enseñar, mira. Ahora, el peor enemigo del valor absoluto es el cuadrado. Porque al elevarlo al cuadrado, esto elimina las barras. Y te quedaría simplemente el A al cuadrado. Entonces, una idea, ¿cuál sería? Sería elevar esto al cuadrado, elevar esto al cuadrado, para que así algo de las barras se vaya, ¿sí o no? Entonces, hagámoslo para ver qué cosa parece. Aquí tendríamos M al cuadrado. Ahora, elevando esto al cuadrado, nos quedaría valor absoluto del seno de X, pero todo está al cuadrado. Más, dos veces valor absoluto del seno de X, por valor absoluto del coseno de X, más valor absoluto del coseno de X, pero al cuadrado. ¿Y qué te había dicho yo? El cuadrado elimina las barras. Este cuadrado va a eliminar las barras. Y solo nos quedaría seno al cuadrado de X. Allá también. Este cuadrado elimina las barras. Y solo nos quedaría coseno al cuadrado de X. Pero date cuenta de esto. Coseno al cuadrado de X, seno al cuadrado de X. Seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X, esa es una identidad muy conocida. Eso es 1. Entonces, tendríamos lo siguiente. M al cuadrado es igual a 1, más dos veces... Pero te voy a explicar algo. Si nosotros tenemos valor absoluto de A por valor absoluto de B, esto es lo mismo que poner valor absoluto de A por B. Así que, desarrollando ya esta expresión, nos quedaría 2 multiplicado por valor absoluto de seno de X por coseno de X. Ahora, esta misma propiedad la vamos a volver a aplicar. Porque este 2 lo podemos expresar como valor absoluto de 2. O sea, valor absoluto de 2 es lo mismo que 2. Ahora mira, valor absoluto de esto de aquí, por esto de aquí, lo podemos meter. Este 2 lo podemos meter. Entonces, vamos a meter este 2 aplicando esta propiedad. Este 2 entra aquí y te quedaría 2 por todo esto. ¿Y por qué hemos metido ese 2? ¿Por qué has hecho eso, dirás tú? Porque observa lo que nos queda aquí. ¿Esto qué es? Esto es algo muy conocido. Le queda que M al cuadrado es 1 más. Esto sería valor absoluto de seno de 2X. Ahora, qué interesante, ¿no? De toda esta cosaza, hemos reducido a esto de aquí. Ahora, hagamos algo que ya lo debes saber, porque es algo básico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el seno de una expresión, por ejemplo, el seno de F de X, esto necesariamente tiene que ser mayor o igual a menos 1, y esto tiene que ser menor o igual a 1. Hagamos esto con seno de 2X. El seno de 2X necesariamente tiene que ser mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 1. Pero aquí hay un problema. El seno de 2X está con valor absoluto. Entonces, simplemente, métele valor absoluto. Le metemos a este seno de 2X valor absoluto, y ¿qué tendríamos? Valor absoluto de seno de 2X, pero ojo, tú sabes que valor absoluto de cualquier cantidad siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿sí o no? Bueno, entonces, valor absoluto de seno de 2X ya no va a ser mayor o igual a menos 1, sino va a ser mayor o igual a 0. Pero esto de acá sí se mantiene. Aquí quedaría el 1. Pero mira, para darle forma a esto de aquí, ¿qué nos falta agregar? Nos falta agregarle este 1. Entonces, simplemente, a toda esta expresión, sumemos de 1. Y aquí tendríamos 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Vamos a poner acá, 2. Aquí tendríamos 1 más todo esto, 1 más valor absoluto del seno de 2X. Y aquí, 0 más 1, 1. Pero, pero muchachito, esto de acá, ¿quién es? Esto de ahí, ¿quién es, muchacho? Esto de acá es M cuadrado. Así que, borramos esto de acá, y tenemos que M cuadrado es mayor o igual a 1, pero menor o igual a 2. Vamos a ponerlo acá. M cuadrado es mayor o igual a 1, pero menor o igual a 2. Y a nosotros, nos están pidiendo el mínimo valor en sí de M. Lo que teníamos en un inicio era M. Entonces, para tener M aquí, sacamos raíz. Saca raíz, saca raíz, saca raíz. Esto quedaría raíz de 2. Esto quedaría, raíz de M cuadrado quedaría M. Así solito. Porque M es un número positivo. Y raíz de 1 es 1. Y el mínimo valor de M, ¿quién sería? Sería 1. Porque M es mayor o igual que 1. O sea, M tiene que ser necesariamente mayor o igual que 1. El mínimo valor que puede tomar es 1. Y esto sería la respuesta. Respuesta 1. Y espero que hayan entendido este problema un poco complicado, ¿no? Saludos.